Ebe domina ante la marca de Vizalba, la cruza al medio para Betancur, le rebota la pilota, tiene un sombrero, sigue Betancur, la bajó de zurda, se acomoda el flaco, ante dos, toca atrás para Cuba, Cuba si la pilota va a cambiar para el Catadillas, mal pase de Cuba, que mal este chico, por favor, se equivoca siempre Cuba, regaló la pilota, la domina el pulga, vino para González, se enfrenta al arquero y está... ¡Gol! ¡Gol! Y Atlético Tucumán lo hizo, lo hizo señoras y señores, Leandro González, el número 10 llegando y definiendo por encima del arquero, la pelota a los 23 minutos fue volando por encima de Orión, con otro error de Cuba, Cuba no empezó a jugar, Este chico, desinflado, regaló otra vez consecutivamente una salida de pase por el medio, la perdió el jovencita, la pelota entregada a la deriva y esto lo sabe hacer Tucumán, señoras y señores robar y atacar con gente, Tucumán es cierto, está expectante, agazapado, la pelota vino después de un regalo del joven Cubas, Y cuando todo parecía que sigue contra alguna y a meter Tucumán lo consigue, a los 23 minutos de este primer tiempo Atlético Tucumán 1, hundiendo a boca, a boca 0, Leandro González Loíza Ese pibe que parecía un prodigio, ese pibe que no solamente robaba, estirpando sin hacer foul, sino que entregaba siempre un compañero, tiene un inicio de año a lo boca, a lo oeste boca, De Cubas a Leandro González y de Leandro González a la pulga a Rodríguez y otra vez a González y al gol, había fallado demasiado Atlético, se había regalado demasiado boca, era cuestión de calibrar la mira y González puntió antes del Cata Díaz, la mirada sobre Cubas, la mirada sobre el Vasco Pilota de Carrizo, cuánto faltan señores, 40 segundos, la va tomando Meli, la última para boca, a ver si puede empatar el partido, Carrizo que la cambia de frente, la va sacando a media, Romado Opsay Opsay marcó en línea, tiro libre para Atlético Tucumán señores, un fiasco lo de boca, un fiasco, increíble, en el teatro esto es devuelvan la plata en boletería Sí, claro, ahora mismo sería el actor principal, iría al pasillo y le daría con cambio cada uno lo que pagó Va sacando la pelota, ya se termina el partido, va a perder Boca, pilota larga, devuelve Tobio, le queda a Cubas, Cubas tocando al medio, se termina el partido, va a perder Boca señoras y señores Se ha terminado el partido aquí en la bombonera, festeja Atlético Tucumán, Boca perdió de local por un tanto contra cero Señores, con 10, la gente alienta, pero aquí Boca se quedará sin técnico y realmente estos jugadores debieran reemplantearse esta forma de jugar De principio a fin, Boca, deambulando por el campo de juego De principio a fin, Boca con jugadores de trayectoria, de millones Sin levantar las piernas, sin juntar dos jugadores en una acción Sin armar una jugada de dos pases, sin patear al arco, sin rebeldía Sin recordarnos que jugaron 11 contra 10 el último cuarto de hora frente a Atlético Tucumán en la bombonera Para mí lo formó mal Robarrena, pero estos jugadores no te ayudan para nada Señores, se va el Vasco Robarrena, saludó Boca en el círculo central El Vasco Robarrena no seguirá creo en Boca Pero estos jugadores no son capaces de nada, de levantar una pelota limpia De correr más que el rival, de ser claros con un balón, de hacer goles Estos jugadores no fueron capaces de nada hoy El gol a veces llega solo, a veces llega por una inspiración momentánea O por el provecho de un error En general lo tenés que empujar, lo tenés que ayudar para que venga